Hay veces en afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y me siento, aleluya Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Ay, no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y hay veces en afán, ahí creo que ya tú no estás, pero vuelvo y me siento Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Gracias, muchas gracias